Carol Cariola acusó que fue víctima de misoginia, anticomunismo y violencia política durante su candidatura para presidir la Cámara. Recordar que el Partido Comunista bajó la candidatura de Cariola, señalando en un comunicado que el PC no está disponible para que se use el nombre del partido, o que se denoste públicamente a alguna o alguno de sus militantes. En declaraciones con la prensa, el presidente de la colectividad, Guillermo Tellier, dijo que esta acción es para que la Cámara de Diputados continúe en manos de partidos del gobierno, y que por el momento los comunistas no tienen ningún plan B. Hemos renunciado por ahora al legítimo derecho a postular a un cargo en la Cámara de Diputados y esperamos que con este paso nuestro las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para mantener la Cámara en manos de los partidos oficialistas y aquellos que estén dispuestos también a colaborar con el proceso de reformas y el proyecto de ley que están en la Cámara aquí en el país. ¿Cuál es el plan B que asoma a Guillermo? No tenemos nosotros ningún plan B por ahora. Luego, tras el paso de unas horas, la diputada Carole Cariola se refirió a la bajada de su candidatura en un extenso comunicado. En el documento, agradeció las muestras de apoyo y lamentó que la democracia cristiana haya señalado de manera explícita que no votarían por un diputado comunista, pese a que antes había un acuerdo. Además, la parlamentaria expresó que no es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política, ni proyectar el futuro del país, como si solo quienes apoyaron la opción rechazo hubieran continuado habitando Chile. Y que no se arrepiente de las luchas que ha dado. ¿Qué te parece la bajada de la candidatura de Carole Cariola? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.